No, yo no recuerdo. Tuve un cachorro una vez de Viverón, pero uno que estaba sin... Yo te la fan y sí que tuve una cámara. Yo sí he tenido muchas madres con niños. Aquí le está buscando la postura. No, no sé qué son. Es que están redondos. Digo yo que saldrá el video porque... ¿Qué parece que está nadando? ¿En los rabitos? Sí. Gracias.